Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos al sexto programa de Desremate. Estamos aquí una vez más para comentarles acerca de todo lo que sucede en el fútbol nacional y sobre los equipos del astillero que tienen su participación en la Copa Libertadores. A unos les va bien, a otros les va mal, pero bueno, así es el fútbol y ya lo vamos a analizar aquí. Bueno, pues contenta, contenta de estar aquí. Mi nombre es Irina Yaguno. Aquí estoy con mi amigo Boris Moscoso y vamos a conversar mucho del tema. Saludos a todas las personas que nos ven y les digo nuevamente, suscríbanse. Vamos a tener un premio, así como el día de hoy anunciamos que tenemos ya el ganador del desayuno del mes de San Valentín. Bueno, más adelante vamos a anunciar el otro concurso. Suscríbanse, denos like, comenten, díganos lo que piensan. Suscríbanse, denos like, comenten todo. ¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes, un abrazo a todos los derremateros que ya tenemos algunos, que la gente sigue comentando. Sigue creciendo la comunidad. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos, muchas gracias por comentar, por no estar de acuerdo, a veces sí, a veces no. Y bueno, obviamente ya tenemos muchos comentarios en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, obviamente quisiera saludar, por ejemplo, a Marcos Puyas y al señor Julio César Fernández Marcillo. Obviamente todo lo que ustedes opinen, su interacción con nosotros es importante, nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer. Así que muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa el señor César? El señor César manda un comentario, dice que tenemos que... ¿Sabe qué? Hay un problema, ¿no? Tenemos un programa de media hora. Es muy complicado condensar tanta cosa, tratar de analizar un partido o un equipo de la manera más apropiada posible cuando tienes un programa tan corto. A uno le toca como condensar y resumir lo más posible, ¿no? Claro, tenemos que hablar con el invitado, tenemos que analizar. Exactamente, tenemos un invitado de lujo hoy día. Para analizar, no te queda mucho tiempo, pero bueno, tengo entendido que al señor César no le gustó, no le gustan, no le gustan nuestros criterios. Te mando saludos a usted, saludos a mí. Y está bien, está bien porque no todos pensamos iguales y nos dice pues que estamos empezando y vamos a mejorar, sin duda alguna vamos a seguir haciéndolo. Igual le agradecemos, agradecemos siempre los comentarios. Todos los comentarios son respetados y obviamente si viene una persona que tiene más experiencia que nosotros, pues bienvenido sea, nos ayuda a crecer. Está bien, yo también le voy a mandar saludos a Fernando Conza que se declara ya fan del programa y que bueno, pues nos manda ahí su mensajito. Ya el día dice que le gustaría ver que yo me termine la cerveza antes que Boris. Yo me la termino primero. Espero, espero, espero tratar de complacerlo hoy, me voy a tomar la cerveza antes que Boris. Es que me da sed. Y bueno, también, bueno, él nos menciona que Barcelona no está jugando a nada, totalmente de acuerdo y que al contrario me le exigí y para, y lo está demostrando por su participación. Actualmente, bueno, el campeonato perdió, el fin de semana ya lo vamos a analizar y en la Copa Libertadores ya sabemos lo bien que le está yendo a Emelec. Barcelona, pues bueno, ya le irá mejor. Asumimos que en algún momento le irá mejor, pero bueno, saludos a él y a Ulises Enrique Samaniego que también nos ve, que le gusta, que es fan de derremate y que nos dice que es lo máximo el programa. Entonces obviamente ahí se presta, ¿no? Los comentarios están para todo el mundo. Muchísimas gracias a los dos y a todas las personas que nos están escuchando y que día a día se suman. Muchas gracias a las felicitaciones. Igual de los amigos, de los amigos que también nos dicen que les gusta el programa. Siempre es un aliciente. Ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que se viene. Un detalle, un detalle. Está faltando alguien aquí. El señor Carlos Miguel, que no se encuentra en este momento con nosotros. Carlos Miguel F. Brescordero está haciendo nuestro cobertura con sal. La productora, la productora lo mandó a hacer cobertura de Champions League. Está por Europa haciendo Champions League. A nosotros humildemente nos mandan el campeonato nacional. A mí me toca viajar a Manta, me toca ir. Pero bueno, así es, ¿no? Pues la productora tiene su preferencia. Bueno, ahí está el aprecio y el cariño de la productora. Ya vemos cuál es su preferido, pero en todo caso, ya regresa la próxima semana, Carlos Miguel va a estar con nosotros. Y hoy tenemos un invitado de Lujo. Como todos los invitados de Lujo. Como todos los programas, tenemos un periodista muy querido. Muy querido en el fútbol ecuatoriano, en el Ecuador. Tiene un poquito más de followers que yo también. Cualquiera. Pero bueno, vamos con el concurso. Le toca, le toca. Mencionas, cuéntanos cuál es el concurso que se viene ahora para nuestros suscriptores. Porque ya se acabó el primer concurso que tuvimos de Gánate el Desayuno en Puerto Café. Y ya mismo la producción nos va a decir quién es el ganador para que disfruten de ese delicioso desayuno en Puerto Café. Y ahora viene el segundo concurso. El segundo concurso se trata de Sé el primer invitado de Derremate. Coinciste en lo siguiente, entre los 200 primeros suscriptores, obviamente a YouTube, se sorteará para que esté aquí sentado con nosotros y comente de fútbol y nos diga, ¿sabes qué? ¿Eres un burro o sabes qué? Comparto 100% con nosotros. Tenemos 70 suscriptores en estos momentos, así que esperamos a que vengan 130 más y ya hacemos el sorteo desde el primero. Ahí se está apuntando, el señor José Manuel Ramírez se está apuntando para estar aquí. Desde el primero, vamos a ver si viene y si sabe fútbol también. Desde el primero hasta el número 200, ¿no? Va a estar acá, vamos a hacer el sorteo y va a poder compartir con nosotros y probar también la comida que es deliciosa. La comida de Puerto Charrua. Lo va a estar probando. Compartir con el chino, se va a tomar foto con el chino, que el chino ya está siendo famoso. El chino tiene cuenta hasta de Instagram, ya tiene el chino cuenta de Instagram. Ya tiene cuenta el chino, el chino, ¿cómo estás? River, River ganó el fin de semana. Ya le traigo. Ya me traigo la bebida. Se está calentando, se está calentando. Acuérdate que me pidieron algo, tengo que tomar la cerveza hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal fue a River este fin de semana? ¡Golazo! ¿Todos los goles de River son igual? Todos los goles son igual. ¡Machiel! Son goles así como los de Super Campeones. ¡Golazo! Y esperamos tenerlo también en algún momento acá. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. En el remate. Irina va a desmenuzar el partido de River porque Irina se ha convertido en la madrina de River Plate. No se pierde partido de River Plate. No me pierdo partido de River Plate y me da gusto porque está jugando muy bien. Es un equipo que... Es un delito, es un delito. No piensan, es verdad. Tráete, tráete chino. Es el equipo que recién ascendió con Aucas. Sin embargo, el papel que está cumpliendo está tercero en estos momentos en el campeonato nacional, en la tabla, muy merecidamente. Claro. Viene ganando todos sus partidos de local. Eso es algo que no todos los equipos pueden hacerlo. ¿Y de qué manera? River gana y gana gustando. Gana gustando, demostrando que tiene... No sabemos por cuánto tiempo, porque el recambio es importante en un equipo. No sabemos por cuánto tiempo vaya a tener River este mismo funcionamiento. Si más adelante la fila medio se le vaya agotando. Sin embargo, en estos momentos a mí se me da muchísimo gusto que este equipo que es de Guayaquil y que, ¿sabes qué es lo que hay que destacar mucho de esto? En los partidos de River, ves todas las camisetas. Hay hinchas amarillos, hay hinchas azules, hay hinchas de River, hay simplemente hinchas del fútbol que acompañan al equipo porque es un equipo de Guayaquil, porque la gente quiso que suba, porque nos gustó a todos que suba. Y es lindo ver a esta hinchada que en el Monumental y en el Capuel no se pueden ver. Acá están revueltos. Incluso la propia institución, River Ecuador, ha utilizado o se ha valido de esta situación que está ocurriendo cada vez que juega el local en el Chucho Benítez para decir River Play, ven que es el equipo de la familia. Ven con tus hijos, ven con tu abuelo, con tu papá. Aparte de que el estadio Chucho Benítez es hermoso y tienes al Parque Semanas ahí que puedes hacer muchísimas cosas, los niños se divierten, tienen actividades, todos los fines de semana hay una presentación, un concierto de música. Entonces, es muy chévere, es muy chévere y a mí sí me da muchísimo gusto poder transmitir y estar siguiendo los partidos del River. Muchísimas gracias, Chino. Muchísimas gracias. Es un blini, es un blini porque el River ganó. Muchísimas gracias. Pero tú deberías también estar brindando acá. Ay, yo no puedo tomar. Sí, lo tenemos en régimen el Chino porque está entrenando. Ya yo me tomo una solito. Pero bueno, ¿saben qué? Aparte de eso, igual mencionemos. Tenemos un invitado de lujo. ¿Quién está acompañándonos el día de hoy? Claro, claro, claro. Mira, tenemos un invitado que, bueno, podemos decir muchísimas cosas de él. Tiene ya, a pesar de su corta edad, a pesar de que es una persona muy joven, tiene muchísimos años en el periodismo deportivo. Es un moniquero. Es un moniquero. Como tú, como yo. Exacto. Salió de la Escuela de Comunicación, Monique Herrera. Bueno, eso quizás a muchos no le diga mucho. No le importa tampoco, ¿no? Es corresponsal para Fox aquí en Ecuador, lo cual ahí ya pueden tener una idea. Y tiene un saludo muy particular, un saludo muy particular, que es abrazo de gol. Ya con ese saludo, ya creo que ya todo el mundo sabe de quién nos estamos refiriendo. Es el señor, representalo. El señor Andrés Gushmer, que acaba de llegar al panel. Y ya en un momentito lo hacemos pasar ya a que nos acompañe. Yo estaba aplaudiendo. No, tranquilo, tranquilo. No se emocione, señor. No se emocione. En un momentito lo estamos haciendo pasar. Vamos a conversar un segundito antes de hacerlo pasar ya, Andrés, para poder conocerlo. No solo en la parte de fútbol, sino obviamente en la parte personal. Un periodista muy querido. Mandé toda la presentación por las... No, tenías que hacerlo. Es parte de tu trabajo aquí, por si acaso. Pero bueno, entremos un poquito a cómo fue el fin de semana. Vamos rápidamente a comentarles cómo quedó la tabla de posiciones. Y resultados. Independiente quedó en primera posición con 12 puntos. Liga de Quito en la segunda posición. Vamos, vamos a esa producción. Vamos, producción. Liber Ecuador en tercera posición con 10 puntos. Emelec en cuarta posición con 8. ¿Cómo? La Universidad Católica, 8 puntos también. En la quinta posición, Liga de Loja, 8 puntos también. Barcelona Sporting Club, 5 tristes puntos. Tiene un partido menos. Tiene un partido menos, así es. El Departido Cuenca tiene 5 puntos. Mucho Truna tiene 4 puntos. El Nacional, 3 puntos. Aucas, que también tiene un partido menos porque tuvo que postergarse el partido por la participación en Copa Libertadores. Entonces, fantástica, fantástica de Barcelona Sporting Club. Justamente se postergó este partido para que a Barcelona le vaya muy bien en la Copa Libertadores. Y vemos los resultados. Y bueno, en última posición, el Deportivo Quito con 2 puntos, 2 empates. Vamos a leer cuáles fueron los resultados de la fecha. Vamos rápidamente. La Universidad Católica venció Deportivo Quito 2-1 en un partido dramático que se le complicó a Católica más de lo que debió. Liga de Quito le ganó 2-1 a Melec. Bueno, el Nacional perdió 1-2 contra Independiente José Terán. River Ecuador ganó 2-0 Muchicruna. Ya estábamos resaltando la excelente campaña de River Play hasta el momento. Barcelona, obviamente ya sabemos que el Barcelona Ocas quedó diferido. Y Liga de Loja empató con Deportivo Cuenca, el partido que fue el día viernes pasado. A ver, yo sí, entrando igual rápidamente a lo que ha sido la participación de Barcelona Sporting Club en este momento. Todo el mundo sabe. Vamos a ver de Barcelona. ¿Qué pasa en Barcelona? Sí, lo que pasa es que Barcelona nadie comprende qué es lo que está pasando en Barcelona. ¿Hasta cuánto esto es responsabilidad del DT? Son los jugadores, es la dirigencia. ¿Qué pasa? El DT tiene que seguir, tiene que irse. ¿Qué es lo que quisiera el hincha? Y eso les preguntamos a ustedes. Bueno, porque el hincha quisiera obviamente ganar todos los partidos por 3-0. Pero eso sí va de pregunta y de cajón. A las personas que nos ven, ¿qué piensan? ¿Cuál es el motivo? Ya hablando de manera tal vez no superficial, ¿cuál es el motivo por el cual a Barcelona le va de esta manera? Andrés nos va a dar muchas gracias. Porque ya tienes un mes trabajando este equipo y sin embargo no hay idea en Barcelona, en el fútbol que presenta Barcelona. Y ya preocupa y uno no termina de comprender cómo este DT, que el año pasado también cogió este equipo que no lo conocía, sin embargo en un mes logró hacerlo jugar de manera vistosa. Hasta que se le fue Cristian Penilla, porque ahí ya volvimos a jugar al pelotas, pero ganaba. En todo caso Barcelona ganaba. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué tan bien jugó Barcelona en el 2014? Mientras estuvo Cristian Penilla estuvo jugando muchísimo mejor. Fueron siete partidos, una excelente racha que tuvo Barcelona Sporting Club. Sin embargo, con esta, entre comillas, lesión de Penilla, todo le cae, pero sin embargo Barcelona sigue ganando. A la larga el fútbol es de goles y ya si no juegas bien, si no es bonito, pues ya no se puede hacer nada. Y hay un detalle que tenemos que recordar y que no puede pasar desapercibido. Es que Barcelona consiguió 48 puntos en la segunda etapa del 2014. Un récord, porque ningún equipo de los que quedó campeón en temporadas anteriores no consiguió. Yo tengo que terminarme esta cerveza antes que tú y no me estás haciendo ningún favor. Es que el chino me sirve poquito. Chino, tú me sirves poco. Pero la voz de Gil, único, que es que el chino me sirve poquito. Es que el chino me sirve poquito a cerveza. No, en serio, yo no sé qué pasa. Yo creo que tiene hueco el vaso. Pero bueno, ese es un detalle mayor y que ahorita obviamente la hinchada de Barcelona no lo recuerda. Obviamente quizás ya es el pasado, tenemos que vivir del presente. Los 48 puntos se pueden ir por el caño, ¿no? O sea, yo creo que la hinchada sí lo recuerda. La diferencia es que en el 2014 no tenías el equipo que tienes en ese momento. Se supone que Barcelona llega con muchas contrataciones, con ocho contrataciones de gran prestigio. Entonces, uno pensaría que con este nivel de contrataciones, es verdad, tienen que adaptarse. Pero ¿cuánto tiempo le toma adaptarse? Pero es que sabes que, Irina, ese es justamente el detalle. Un proyecto serio, no porque contratas más. No porque vas al mercado y vas como que afuera y voy a comprarme 10 libras de papa, 4 libras de pimiento y cebolla y voy a comprar todo lo que me da la gana. Y porque compré todo eso, voy a hacer la mejor comida. O sea, no es así. Obviamente hay que respetar, o sea, no quiero comparar, es malo. A veces las comparaciones son odiosas, pero a veces las comparaciones son buenas. Bueno, el fútbol funciona, el fútbol funciona. ¿Qué pasó, Chino? No puedo tomar. ¿Y qué pasa? Ahorita estaba leyendo mi libro de instrucciones. Y dice mi regla, el artículo 146 de los deportes chino. Ajá. Que... Porque no se lee, amigo. Porque se lee. O sea, después, por favor, chino, dale. No se lee, camarógrafo, chino, compone. Sí, sí, se lee. ¿Qué te fluya, Chino? ¿Qué te fluya? No puedo tomar porque no lo permite la regla. Para eso no me interrumpí. Chino, ¿sabes qué? Para decirnos que no puedes tomar porque no tengo... No puedo tomar. Está bien, Chino, tome agua, tome agua. Tráeme tu vaso, chino. Tome agua y traigas esos piqueos. Tráigas esos piqueos que en breve entra nuestro invitado y tiene que tener aquí ya todo para que pueda comer la riquísima comida de Puerto Charrua y Puerto Café. Vuelvo y reculo. ¿Qué? Reculo. Señorita, ¿está bien? La palabra. Me estaba diciendo, las comparaciones a veces son odiosas, pero a veces son necesarias. Mele quedó durante tres años vicecampeón y obviamente todo el mundo se burló y todo el mundo se rió, etcétera, etcétera, pero se respetó el proceso. No cogieron y salieron a lo loco a votar cuatro o cinco jugadores y a contratar diez o doce, sino que, ok, ¿saben qué? Fallamos en esto, tenemos que apuntalar el equipo en ciertos aspectos, en ciertas posiciones. Contratamos dos, tres jugadores y así se fue armando. Eso es un proyecto. Para mí eso es un proyecto. Lo va a comentar Andrés en breve. Lo escuchaba ayer mientras transmitía también y él, por favor, espera. Vamos, vamos. Y él decía que en esta cancha, frente a Libertad, el año anterior, había solamente cuatro jugadores. Exacto, imagínate. Entonces, sí, estamos hablando de que más del 50%, mucho más, de que el 60% del equipo es nuevo, no se conoce y este tipo de procesos no se dan de un día para otro. Sí se comprende y yo creo que tal vez esas son las excusas que muchas veces impone Israel, pero igual debería haber mucho más. A mí me parece que de cierta manera cogieron a Barcelona a los jugadores, les cambiaron el idioma y les dijeron ahí, métanse a jugar. Y ni uno sabe qué habla el otro. Ayer Barcelona fue un equipo que jugó sin marcadores laterales. Ayer Barcelona, bueno, hubo un antes y un después. Y sí, eso tienes absolutamente toda la razón. Conocemos que Velasco no podía jugar las primeras dos fechas de la Libertadores por sanción, pero sin embargo sí tenías a un marcador por derecha que es Brian de la Torre. Exacto. A quien, tal vez indisciplina, porque ese es el motivo por el cual se lo menciona, que por indisciplina Brian de la Torre no está jugando en la primera división o no está acompañando al primer equipo. Pero te toca improvisar con un Gerson Sedeño que intentó, por lo menos ayer intentó hacer lo que pudo, pero sin embargo no te corre la línea porque él es un defensa central. Todavía no le da, quién sabe si algún día lo puede hacer, pero de un día para otro no puede ser, porque Gerson Sedeño practica como defensa central. No es que él tiene un mes, dos meses practicando como lateral. No es así, a pesar de que eso fue lo que indicó... No, no es que... No es que, no es que ahí, tú me decís... No es que no me cuesta... No es que encom300. Daksa J. Gracias.